Hola cracks, iniciamos este viernes con la mejor información del fútbol. Bienvenidos a Titulares. Sergio Ramos habló con toda la plantilla del Real Madrid sin presencia del cuerpo técnico para pedirle al equipo que hagan todo lo posible por tener un buen cierre y por lo menos alcanzar el segundo lugar, aseguran varios medios en España. Según marca IAS, Isco ofreció disculpas por no haber tomado el autobús con el resto del equipo en el juego contra el Ajax. Esto porque Ramos lo regañó frente a sus compañeros. También se dice que Ramos y Florentino bajaron los ánimos con un mensaje y una llamada entre ambos. Estoy muy tranquilo y no estoy desesperado por entrenar. Estoy estudiando y haciendo cosas que no puedo hacer mientras entreno. Espero estar trabajando en pretemporada, dijo Mourinho a RT. Dice el diario Sport que el Madrid prepara 350 millones de euros para ofrecerlos al PSG por Neymar y un sueldo de 45 millones por temporada. El Telegraph en Inglaterra asegura que, de haber ofertas del Madrid, Jorgen Klopp las rechazará todas y seguirá con el Liverpool. Mourinho o Zidane son grandes entrenadores, como Solari, dijo Ernesto Valverde al ser cuestionado sobre los supuestos cambios en el Madrid. Hasta que se solucionó todo, hubo un tiempo de tensión que yo no busqué, sin ninguna duda, pero que apareció y que tuve que gestionar. Pero a día de hoy solo puedo hablar maravillas de Leo Messi. Dijo Luis Enrique, quien reconoció que en su primera temporada con el Barça, tuvo problemas con Messi tras dejarlo en la banca en un partido que perdieron. Si yo fuera el entrenador del PSG y me pasa eso, me tiro de un puente, habría dicho Carlo Ancelotti, según reportan algunos medios. Diego Godín dejó el entrenamiento por un golpe, lo que prendió las alarmas en el Atleti previo a la vuelta contra la Juventus. A los que ven poco fútbol, les sorprenden más esos resultados. A los que más fútbol vemos, nos sorprenden menos. Dijo Simeone sobre los resultados que se dieron esta semana en la Champions. The Mirror asegura que Ole Gunnar Solskjaer será ratificado como entrenador del Manchester United. Allegri confirmó que se quedará en la Juventus para la siguiente temporada. Di María y Cavani son candidatos a dejar el París, asegúrale Paris 100. Juego con el Real Madrid porque me encanta el Real Madrid, dijo Romelu Lukaku sobre su equipo favorito del FIFA. Esto en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Y no olvides seguirnos en la red. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!